El sínodo El sínodo, la verdad, es un tiempo de gracia. Yo lo estoy viviendo como un regalo del Espíritu Santo, también un regalo de la Iglesia, que está en la misma etimología de la palabra, sínodo, que es caminar juntos. Esto yo lo puedo interpretar, o lo paso por mi vida, desde la perspectiva del movimiento, pero también desde mi vida y mi testimonio personal de fe. En cuanto al movimiento de los focolares, es vivir en comunión con el resto de los movimientos de la Iglesia, entramarnos, hacer acciones conjuntas, ser familia. Y en cuanto a mi vida de experiencia o mi experiencia de fe, mi testimonio personal, es atravesar existencialmente una experiencia de conversión personal y comunitaria. Yo creo que si el sínodo verdaderamente es una experiencia que nos atraviesa existencialmente, nos lleva necesariamente a convertir nuestra forma de pensar, de actuar, de cómo ver a los demás, a los otros, y a su vez a sentirnos comunidad.